¿Qué es el resultado de los costos? Y nosotros eso lo vamos a tener en cuenta para el estudio correspondiente y final. El próximo paso es, nosotros ahora producimos la grabación de todo lo que ha sido grabado en la audiencia pública. Pasaron los 15 días más o menos para que lo elevemos a la Secretaría de Servicios Públicos. La Secretaría lo va a elevar seguramente a la Asesoría de Gobierno, a Fiscalía de Estado. Y de ahí se eleva al Poder Ejecutivo para que a través de un decreto del Gobernador se decide el aumento. Si se aumenta o no, cuál es el porcentaje y en qué fecha se pondría en vigencia.